Cinta de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, como ya sabéis en el día de ayer se publicó o se anunció el panel del año, o mejor dicho el año 8 como tal De Remusage, se anunció todo lo que va a venir durante todas las temporadas que tendríamos Obviamente entiendo que habrá cositas ocultas que irán metiendo pues a medida que vamos avanzando Pero, uy, como ya habéis visto hemos traído bastantes vídeos, vamos a traer también un vídeo resumen de cada temporada De la temporada 1 aún no lo he comentado, aún no lo he hecho, la verdad porque, bueno, necesitaba saber un poquito de cosas Que siempre suele meter un pequeño mini parche de, así es todo esto, no sé qué, nueva misión, o nueva misión digo yo Nueva skin de temporada, bla, 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 en este caso me ha gustado mucho la idea que ha tenido Pablo, Pablotas Vale, de justamente hacer un vídeo resumiendo una temporada y en este caso vamos a hacerlo así, la verdad Amigos, ¿qué es lo que trae la temporada 2 del año 8 de Remusage? Para empezar traería un operador del país de Suecia, de momento no sabemos mucho más, simplemente que sería un operador de Suecia como tal Otro país nórdico tendremos en Remusage y no sé si es repetido, yo creo que no, yo creo que Suecia no tenemos ninguno de por ahí Pero bueno, tendríamos el rework de Consulado, el mapa de Consulado sería reworkado prácticamente al completo Haciéndolo mucho más amplio, haciéndolo mucho más elegante, ya que he estado viéndolo así por encima Bueno, estaréis viendo justamente atrás también, es un mapa que, joder, mantiene la sintonía que tenía el mapa Bueno, que tenemos actualmente, pero lo hace mucho más amplio, mucho más elegante, mucho más, no sé, creo que mucho mejor Y obviamente mucho menos spawnquineable, ¿vale? ¿Spawnquineable eso existe? No, pero bueno, no pasa nada Mucho menos para que la gente, en este caso los atacantes, no mueran por un spawnquine, nada más aparecer del spawn Así que eso está bastante bien, amigos, está bastante bien También tendremos en esta segunda temporada los modos arcades permanentes Como ya sabéis, los modos arcades como tal son esos como, por ejemplo, el modo de juego de Golden Gun Modo de juego, por ejemplo, Legacy, que solamente puedes jugar con los operadores vanilla, operadores antiguos del juego En Golden Gun era el de la DC League, que era un disparo muerto, tenías que recargar tras cada disparo En fin, también estaba el Activity, aunque creo que se llamaba, en fin, modo de juego como tal ¿Vale? Pues este cambio iba a haber llegado para la temporada 4 del año 7, justamente en la que estamos ahora Pero no, vendrá para la temporada número 2 Además que han dicho que van a meter nuevos modos de juegos que, pues en fin, que no tenemos actualmente Y que los van a meter como tal Estos modos de juego permanentes rotarían cada semana, ¿vale? O al menos eso comentaron en su momento Dijeron que iban a ser, literalmente, pues, un modo de juego cada semana Pasaba una semana cambiaba a otro, pasaba una semana cambiaba a otro y así ¿Vale? También tendremos el rework de Frox De Frox, no sé ya ni lo digo Tendremos el rework de Frox, un personaje que actualmente sí que se ha visto muchísimo además En el competitivo de, en este caso, en el Six Invitational En partidas como tal se elige, sí, pero no que sea uno de los personajes metas del juego Igualmente, ya eligieron bastantes cambios como tal Intentaron hacerle cambios, pero parece ser que estos cambios no son suficientes Igualmente vamos a tener un rework, como estáis viendo justamente de fondo En el momento que un personaje atacante cae en una trampa de Frox Este puede auto, bueno, auto-reanimarse o quitarse esa trampa de Frox Pero a partir de ese momento ya no podrá correr Tendrá 20 de vida y se va desangrando Creo, que como justamente veis ahí a la izquierda abajo Que en el momento que ese contador llega como al 100% de esos rojos Creo que el personaje se desangra y muere, ¿vale? Pero bueno, creo que es un rework bastante chulo A mí me parece más una mejora que no como tal un nerfeo No me parece un nerfeo a Frox como tal, pero bueno También tendremos nuevo campo de tiro En este caso, ya era hora de que pusieran esto Vendrá obviamente también la temporada 2 Será un cambio que vendrá muy, muy, muy para... Obviamente para mejorar, sobre todo para practicar Pero esto es algo muy chulo Ya era hora de que directamente hicieran esto Porque eso de que nos dijeran ellos no Es que para calentar nuestro juego tienes que ir a otro juego Literalmente, nos decían que tenemos que ir a InLab InLab, que es una aplicación O es otro juego como tal que tenían de patrocinio juntos Y es en plan, tío, me está diciendo que para jugar o para calentar en tu juego Tengo que ir a otro No me jodas, la verdad Pero bueno, en este caso han metido este campo de tiro Donde tenemos tanto dummies en movimiento Dummies estáticos Dummies que se van agachando Desaparecen cuando los matas Luego tenemos otros que son globos que más de lo mismo Van moviéndose, estáticos Está bastante guapo La verdad, gente, estaban bastante, bastante chulos Así que eso es bastante... Sí, bastante guay La verdad, era algo que deberíamos tenerlo desde hace mucho tiempo Pero por fin viene ya después de 8 años Un maldito campo de tiro para mejorar Para calentar Para literalmente... Hostias, en un shooter Además un shooter tan competitivo como el Remusics Pero bueno Y ya de última, gente, tenemos un evento Que en este caso el evento como tal No sabemos absolutamente nada de él Lo único que sabemos es que vendrá un evento en cada temporada Pero había que comentarlo igualmente Amigos, sin más Ha sido un vídeo, creo que bastante rápido Haciendo un poquito de, pues eso, justamente Un pequeño resumen De todo lo que se viene a temporada número 2 Haré lo mismo exactamente con la temporada número 3 Que vendrá eso seguramente en el día de mañana Y con la temporada número 4 que vendrá pasado Vale, quiero hacerla así Porque, lo dicho Puedo meter bastante contenido en todos estos días Y para qué meter 10 vídeos o 12 vídeos en un solo día Mejor que no, ¿vale? Voy a ir dividiendo un poquito todo en diferentes días Así os da tiempo a ver todos los vídeos Igualmente ya sabéis que están Todo lo que viene durante el año 8 En el vídeo de ayer ¿Vale? Un vídeo que es así más largo Que se llama Todo lo que se viene en el año 8 Que en este caso fue una reacción Mía en directo a justamente el panel ¿Vale? Pero bueno, amigos Simplemente Gracias a todo el mundo por haber estado por aquí En este videíto Que no sé cuánto ha durado Porque no tengo los meses delante Pero obviamente Like arriba Siempre se agradece Si no me conocíais Mi nombre es Caramelo Y sí Hablo así de rápido Soy así, amigo Por cierto ¿Vale? Un placer en el siguiente vídeo Y con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo